¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser de recetas como siempre aquí en la cocina. Hoy vuelvo con otra entrega de Recreando Recetas de TikTok o de Shorts de YouTube o de Instagram. Al final la gente siempre acaba posteando esas recetas en las mismas plataformas y de nuevo lo vamos a hacer en formato de que como en un día y de esta forma os puedo traer el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Os dejo ideas para todos los momentos del día, si algunas recetas son dulces, otras son saladas. Y eso sí, a pesar de que yo las suelo transformar para que sean más saludables, no significa que el conjunto, el día entero, lo considere un día saludable. En general en las recetas de TikTok suelen faltar bastantes verduras y les gusta mucho la pasta, ya sabéis. El denominador común de estas recetas es que van a ser sin gluten y sin lactosa, las he transformado nada un poquito. Ha sido muy fácil sustituir ingredientes. Así que comenzamos con el vídeo. Para desayunar he escogido unos rollitos de canela tipo tostada francesa. Realmente yo en uno de mis vídeos de desayunos con los que empecé en realidad el canal, digamos, no sé si alguien recordará que hacía un rollito de canela con pan, pero esta vez son finitos y largos. He cambiado hoy el relleno de esta receta para que sea más saludable, pero sobre todo me gustaba mucho la presentación. El ingrediente principal de esta receta va a ser el pan. Yo estoy usando pan sin gluten, pero si no, pues pan integral normal. También voy a usar una manzana pequeña, mejor de las que son más dulces. Un huevo, como siempre, para hacer el recubrimiento de la tostada francesa. Bebida vegetal, en este caso estoy utilizando bebida de avena. Canela, mucha canela, esta vez lo voy a utilizar tanto para darle sabor a la masa como para el final. Mantequilla o aceite, yo estoy usando ghee, que es mantequilla clarificada. También voy a usar un poco de eritritol, que realmente es opcional, pero es el sustituto del azúcar del recubrimiento del final. Y también crema de anacardos o de cualquier fruto seco, pero el anacardo tiene un sabor muy neutro, o si no, yogur. Así que ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a comenzar por el pan. Os digo que para una persona yo cogería como dos rebanadas de pan, pero quería imitar también la presentación final con los rollitos como una torre, que yo he hecho muchos rollitos. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la corteza. No porque no nos guste, sino porque nos entorpece un poco el trabajo. Es la parte más durita del pan, entonces con un rodillo vamos a aplanar las rebanadas de pan lo máximo posible. Cuanto más los aplanes, más moldeables van a ser y menos se van a quebrar a la hora de manipularlos. Y cuando las rebanadas de pan estén bien aplastadas, podemos seguir con el relleno. La chica del vídeo original utilizaba como relleno mantequilla con azúcar y canela, pero yo voy a utilizar manzana. Vamos a hacer un puré de manzana troceándola y también la voy a triturar. Yo voy a utilizar la típica batidora de vaso que uso siempre, que así es súper fácil, y en un segundito tenemos puré de manzana, aunque también lo venden ya hecho, como compota de manzana. Esta mezclita ya está dulce, así que no vamos a necesitar endulzarla más, lo que sí le vamos a dar el saborcito de la canela con una buena cucharadita. Mezclamos muy muy bien hasta tener esta mezcla marrón y ya con esto tenemos el relleno. Voy a poner un poquito en cada rebanada de pan, lo cubrimos por completo, aunque sin llegar tanto a los bordes para que no desborde después, y vamos dando vueltas en forma de rollito. Ya tenemos uno y seguimos con el resto. Extendemos bien en una capa no demasiado gruesa, enrollamos y vamos a hacer lo mismo con el resto de las rebanadas. Una vez que ya las tenemos todas, podemos hacer la parte de tostada francesa. He puesto un poco de ghee, mantequilla, en la sartén y vamos a poner un huevo junto con medio vaso de la bebida de avena. Es más o menos como la misma cantidad de un líquido que de otro. No es algo súper preciso, un poco a ojo. Y vamos a ir pasando cada rollito por la mezcla, mejor que sea en un bol un poco más grande porque el mío cabía justito. Y una vez que tenemos el rollito bien mojado, lo pasamos por la sartén. Y vamos girando los rollitos para que se vayan tostando por todos los lados. Ahora mismo los rollitos cocinados quedan un poco feos, pero van a quedar un poco mejor cuando le pongamos la cobertura. Y para eso necesitamos partes iguales de canela y de eritritol. La receta original llevaba azúcar. Yo no suelo utilizar azúcar, así que ya cada uno lo que quiera, o puedes omitir este paso totalmente. Es una cuestión estética y luego también se nota un poco el crujientito del exterior. Vamos a cubrir los rollitos por completo, incluso puedes mojarlos un poco por fuera para que esto se le adhiera un poco mejor. Y en cuanto a lo que os decía antes de las cortezas que no se tiran, he hecho lo mismo. Lo he pasado por la mezcla de huevo que me quedaba un poquito solo para aprovecharla y también por la mezcla que haya quedado de canela y eritritol. Una vez que tengamos todos los rollitos, que como digo, finalmente hice seis, como para tres personas, podemos ir haciendo la torre. Ponemos tres rollitos en la base, dos en los huecos entre los rollitos de abajo y uno coronando la pirámide. La verdad es que quedan preciosos, pero ahora le vamos a poner el toque final. Yo le estoy poniendo la crema de anacardos, que lo voy a poner así como si fuese una salsita por encima. En la receta original le ponían el típico glaseado de los cinnamon rolls, que es azúcar glas mezclado con leche o con queso crema, pero esto ya está bastante dulce, así que vamos a imitar ese diseño con la crema de anacardos. Y ya estaría, este es el resultado final de los rollitos. La verdad es que visualmente quedan preciosos. Para desayunar un día especial, tipo fin de semana, está genial, aunque yo siempre esto lo complementaría con algo de fruta. También una opción que daban en ese vídeo es que el frosting que te quedaba lo utilizaras como salsa para dip. Yo he puesto yogur para que fuese algo más ligerito y la verdad es que está buenísimo si quieres completarlo un poquito más, aunque solo está increíble. Yo a esta receta le doy un 10 porque queda totalmente de pastelería y no puede ser más fácil. Para almorzar he seleccionado el Merry Me Chicken, que es el pollo casate conmigo. Al parecer la receta es tan buena que la persona a la que se lo hagas te va a pedir matrimonio. Como su nombre indica, esta receta lleva carne. Si no consume carne es fácilmente sustituible por tofu, así un poco más finito, por ejemplo, porque el protagonista de esta receta es la salsa. Como os digo, yo voy a utilizar pollo, tengo como unos seis filetitos o así. También harina, pero yo estoy utilizando la de sin gluten, la de León de Baker. También necesitamos dos vasos llenos de caldo, del tipo que quieras, de verdura o de carne. Medio vaso de vino blanco. Medio vaso, como unos 100 ml de nata vegetal. Yo lo que he utilizado son anacardos triturados con agua y tiene que quedar la consistencia como de la nata. Aceite de oliva virgen extra que utilizaremos para cocinar. Una cucharada de sirope de agave o si no miel, que le va a dar un toquecito dulce. Una cucharada grande de un queso crema tipo vegetal o si no un queso crema sin lactosa. Una cucharada de pasta de tomate, que es como salsa de tomate más concentrado. También tomates secos, que ya tengo rehidratados y conservados en aceite de oliva. Un trocito de queso parmesano, que es naturalmente sin lactosa ya. Hierbas provenzales, ya sea una mezcla de orégano, de perejil, de tomillo y todo eso. También un puñado de perejil fresco o de albahaca fresca. Y finalmente, que casi se me olvidan, tres dientes de ajo. Muy importantes porque el ajo siempre le viene bien a casi todas las recetas saladas. Vamos a comenzar por la parte del pollo, que simplemente lo vamos a pasar por un poco de harina. Yo estoy utilizando, como os digo, la harina sin gluten. Pero vamos, cualquier harina que puedas tomar, le voy a añadir un poco de las hierbas para darle un saborcito. Y al pollo sí que le voy a poner un poquito de sal, pero no al resto de la receta. Y ahora simplemente vamos a pasar los filetitos. Yo tengo aquí de todo, algunos más finos, otros más gruesos. Eso da un poco igual. Una vez que tenemos todos bien enharinados, lo vamos a cocinar. Tengo aquí una sartén con aceite de oliva muy caliente y ya vamos poniendo todos los filetes. Realmente ahora mismo como que los estoy sellando por fuera, que estén con buen colorcito, porque después se van a seguir cocinando un poco en la salsa. Así que una vez que los tenemos así, marroncitos, los voy retirando. Y en cuanto a la salsa, voy a trocear estos dientes de ajo muy, muy, muy finitos. Los puede rayar. Pero mirad qué técnica de picar ajos tengo con el cuchillo adecuado. Así que esto es lo primero que se va a ir a la sartén con el aceite bien caliente. Mirad cómo chisporrotea el ajo. Es que me parece hipnótico. Le añado también los dos vasos de caldo, que os recomiendo que esté bastante diluido porque si no va a estar muy salado. También los 100 mililitros de nata vegetal, el queso crema o similar. También le puse aquí el agave, que no lo enseñé. Le añado también el vino blanco y rayo el trocito de parmesano que os enseñé. La verdad es que esta receta tiene un montón de ingredientes, pero todos merecen la pena ponerlos. De momento vamos teniendo por aquí una salsita más blanquita, pero ahora le vamos a añadir la pasta de tomate, que con esta cantidad tan pequeñita, pero tan concentrada, se nos va a quedar una salsa de un color mucho más profundo. Algo importante de esta receta también es el tomate seco. Yo he cogido como cuatro piezas y las voy a trocear muy bien para que se vea un poquito, pero que se pueda integrar bien con el resto de la salsa. Se lo voy a añadir ya, que por cierto ya está bastante más reducida después de estar cocinándola un ratito. Y ya vamos a meter el pollo que hicimos antes. Como lo hemos marcado por fuera, pero no lo hemos sobre cocinado, va a quedar súper jugoso por dentro, quedó perfecto. Y una vez que la salsa haya reducido un poquito más, que ya ha hecho chup chup, podemos terminar esta receta con las hierbas frescas que hayamos elegido por encima troceadas. Ahora bien, esta receta estaría genial así, pero es mucha salsa como para comerla solo con el pollo. Entonces se recomienda que se acompañe de otra cosa, por ejemplo de pasta. Yo tengo aquí esta pasta sin gluten, que la de varilla, la verdad es que es la que más me gusta. Se parece muchísimo a la pasta normal. Y ya tendríamos esto listo. Esta salsa de verdad está tan rica que realmente podrías acompañarlo con arroz, con verduras, con cualquier cosa. Está espectacular, por eso a esta receta también le voy a dar un 10. Sí que me pareció un poquito salada, por eso os digo que mejor que el caldo esté un poco diluido, porque a mí que no le suelo poner mucha sal a las cosas se me hizo un poco pesado, pero eso es fácil rectificarlo para la próxima vez. Seguramente lo volveré a repetir próximamente, aunque lo haría un poco más completo con algo de verdura, pero esta receta a prueba ha quedado muy muy bien. La merienda que he escogido es una receta viral de TikTok súper súper fácil, no necesita cocinar nada y está muy bien para la gente a la que cuesta comer fruta así cortada. Esto por supuesto vendría también súper bien para desayuno. Es un bol de papaya para el cual ni siquiera necesitas un recipiente porque la propia papaya es el bol. Como no, la protagonista va a ser la papaya. Tengo aquí una bastante grandecita que voy a utilizar solo la mitad. También necesitamos un yogur que actúe como relleno. Yo tengo aquí el de coco, el que no es de soja, que solamente lleva coco, pero vamos, cualquiera que quieras. También unos frutos rojos de estos que vienen en mezcla y congelados y así le dan un poquito de frescor. Le voy a añadir un poquito de granola, esto también valdría de receta de desayuno perfectamente. Un kiwi por coger otra fruta más y así colorida. Un poco de limón para utilizar el jugo y también para darle otro toque crujiente, unas semillas o si no, unos frutos secos. Ya tenemos todos los ingredientes, así que vamos con la papaya para trocearla por la mitad. Mirad qué pedazo de cuchillo. La verdad es que la papaya se corta muy bien. Lo que sí voy a aplanar un poco la parte de atrás, cortando un trocito para que quede plana y no se esté tambaleando todo el rato. Lo primero que vamos a hacer es quitarle toda esta parte de las semillas negras. Hay gente que las utiliza, puede guardarlas para hacer alguno de esos experimentos. Y nos quedará este bol comestible medio hueco. Aquí vamos a poner el yogur, tanta cantidad como tú quieras. Yo puse unas 4 cucharadas grandes o así. Y ahora vamos con las frutas. Yo he elegido el kiwi porque aparte de ser vistoso, este verde es un poquito ácido que contrarresta bien con la papaya, que es como dulzona. Pero he visto ejemplos en los que le ponían mango o plátano, de todo. Le voy a poner los frutos rojos, lo mismo. Primero por el que contrasta un poco el color y aparte porque tiene ese toquecito ácido. Ahora vamos con la granola y también las semillas, aunque le puedes poner coco rallado, vallas de goji, nips de cacao, todo lo que le pondrías al bol de desayuno. Yo finalmente le voy a poner un chorrito de limón como para despertar un poco el sabor de la papaya. Así que ya estaría, más fácil imposible. Yo os estoy enseñando esto para la presentación en un plato, pero la idea es que ni siquiera lo necesites, sino que puedas coger la papaya con la mano y ya tienes ahí tu bol comestible. A esta idea le doy un 7 porque realmente es muy sencilla y tampoco me encanta el sabor de la papaya. Pero está bien, queda bonito y además no he tenido que modificar nada para que fuese saludable. Y por último para la cena vamos a hacer esa receta tan, tan, tan famosa últimamente que son los tacos Big Mac. Pero como ya usé carne para el almuerzo no quería repetir, así que voy a hacer la versión vegetariana. No lleva carne. Además aquí vamos a hacer un 2x1 porque para la salsa vamos a rescatar una receta de TikTok también del 2021 o así, que es la mayonesa versión un poco más saludable, no sé si alguien la recuerda, que lleva huevo. Entonces por eso digo que esta receta es vegetariana y no vegana, aunque no lleve carne. Al principio iba a hacer mi propia versión sin carne, pero hace un par de días vi que una chica vegana que sigo, que se llama Feed Green Mind en Instagram, recreó esta receta e hizo su propia masa de carne, digamos. Así que esa es la receta que he tomado para esa parte y vamos a ponerla a prueba. Vamos a comenzar por lo que sería la parte de la carne, para lo cual necesitamos 70 gramos de soja texturizada, también 200 mililitros de agua, unos 50 gramos de harina de garbanzo, también 15 gramos de pan rallado, que estoy utilizándolo sin gluten, una cucharada de pasta de tomate, de tomate concentrado y también una cucharada de salsa de soja. Vale, ya tenemos todos los ingredientes y esto lo vamos a remojar, pero a cocinar a la vez en una olla y vamos a poner aquí la soja texturizada junto con el agua, que normalmente yo lo dejaría reposar así, pero ahora lo vamos a hacer con agua hirviendo y a esto le añadimos la pasta de tomate y también la soja. De esta forma le vamos a dar un poquito de sabor a carne a la soja texturizada. Así que removemos bien los ingredientes que acabamos de poner y nos llevamos la olla al fuego. Se me había olvidado mencionar entre los ingredientes unas especias tipo pimentón, yo tengo aquí esta mezcla que se la voy a añadir y ahora cocinamos hasta que todo el agua se haya evaporado por completo. Ahora solo queda añadir los otros ingredientes secos que os he enseñado antes, la harina de garbanzo y el pan rallado. Y esto va a ser lo que va a pegar todos los trozos de soja texturizada entre sí. Se va a formar como una masita con las harinas y la humedad que le quedaba a la soja. Esto lo vamos a dejar apartadito un rato y vamos con la mayonesa. Para eso necesitamos un huevo que ya tengo cocido, también aceite de oliva virgen extra, un poquitín de zumo de limón, por supuesto también le voy a añadir una pizquita de sal y también vi por ahí por las recetas de TikTok que le añadían un poquito de mostaza. Así que ya tenemos todo, vamos a pelar primero este huevo que lo he tenido como 10 minutos o algo así cociendo, lo típico para que sea un huevo duro. Lo voy a trocear un poquito y lo voy a meter en la batidora de vaso. Vamos a añadir también el chorrito de jugo de limón, hay también que le añade vinagre pero yo no. Una cucharada de aceite de oliva virgen extra y como un tercio de cucharada de la mostaza. Vamos a triturar todo esto muy bien y enseguida tendremos una cremita lisa, mucho más ligera porque solo tiene una cucharada de aceite y además totalmente segura porque el huevo está cocinado. Para hacer la salsa Big Mac solo necesitamos añadirle media cucharada de tomate concentrado o de ketchup y unos pepinillos troceados o jalapeños en mi caso porque no me gustan nada los pepinillos. Y ya tendríamos esta salsa lista que tiene ese sabor tan característico que le dan los encurtidos. Ahora ya para hacer lo que son los tacos en sí necesito unas tortillas pequeñitas, las mías como son sin gluten son las de maíz, la carne de soja texturizada que hemos preparado antes, también queso cheddar ya sea tipo vegano, yo uso el de flax and kale o si no el cheddar de verdad que al ser tan maduro tampoco tiene apenas lactosa, lechuga porque estamos utilizando los mismos ingredientes que tiene la Big Mac, los tomates cherry para que quede más cookie y la salsa Big Mac que acabamos de hacer. Pues aquí es donde empieza realmente el truco Vidal de TikTok con carne normal y corriente que consiste en aplastar la carne contra la tortilla pero la carne cruda como cuando vas a hacer hamburguesas la pegas ahí bien una capita fina, se pondría así boca abajo pero mirad qué caos. Esta técnica con estos ingredientes no funcionó en absoluto y me di cuenta en parte por qué era. Esto lo intenté arreglar poniendo un poco del queso digamos por encima como en una hamburguesa y volver a colocarlo todo encima de la tortilla y me di cuenta de que como yo estoy usando tortillas de maíz tengo que calentarlas antes así que las pasé por la sartén un poco, volteo y ahí ya se pegaban un poco mejor. Le voy a volver a dar la vuelta para colocarle el queso por encima, vamos a repetir el proceso, calentamos un poco la tortilla de maíz, colocamos la carne, aplastamos, le damos la vuelta porque se tiene que churroscar un poquito la soja texturizada aunque ya esté cocinada pero para que esté más rica todavía. Una vez que ya tenemos la carne de soja bien compacta le ponemos el queso por encima y ahora ya sí tengo todos los tacos listos. La verdad es que esto de trabajar con tortillas de maíz es un poco más delicado que con las de harina normal porque las otras son más flexibles y las de maíz se rompen más. Vamos a terminar de darles el toque Big Mac con el resto de ingredientes, primero voy a poner la salsa porque así no se me va a desmoronar todo lo que le voy a poner sino que va a actuar como pegamento, así que le pongo un poquito de salsa por encima, yo la quise utilizar toda, así que cuanta más salsa mejor, luego le voy a poner la lechuga que la he troceado un poquito para que sea más fácil colocarla y unos tomates cherry por encima y ya estaría. La verdad es que quedan muy vistosos, la prueba de la estética yo creo que sí le ha pasado pero ahora tenemos que comprobar el sabor. Nunca había cocinado así la soja texturizada y creo que lo voy a hacer más veces porque tengo que decir que de sabor estaban súper súper buenos. La salsa la verdad es que le da un toque súper especial, la mezcla de soja parecía carne totalmente así que os recomiendo mucho. Le voy a dar a estos tacos un 8 porque el resultado estuvo muy bien pero el proceso me costó un poco. Y eso ha sido todo, estoy súper brillante de los 40 grados que hace al otro lado de la ventana. Os animo mucho a recrear todas las recetas que he hecho hoy, si lo hacéis no os olvidéis de mencionarme en una historia o de pasármelo directamente al mensaje privado. Que espero que os haya gustado mucho 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 este vídeo y nos vemos en el próximo.